Bueno, primeramente, buenas tardes a todos. Yo soy Leonardo Tibero, del Únimo Inspector. Y lo que se platicó en algún momento, en principio, es que hoy en día los espacios para tocar música, sobre todo para las bandas de rock, ya no son los mismos. Desde el momento en el que tuvimos como un índice alto de inseguridad y de violencia en la ciudad, los lugares para tocar música comenzaron a cambiar, que fue lo que ocurrió, que se empezó a acudir más a los espacios públicos. Como bien mencionaba, Leonardo Tibero era la explanada del museo, es un lugar donde se han realizado diferentes eventos relacionados con la música. Y entonces platicando con la gente del museo fue como decir, bueno, ¿y por qué no hacemos nosotros con nuestro propio festival y que tenga que ver con las bandas de rock local? Así fue como empezó este proyecto de hacer este festival de música, en el cual lo principal es, uno, mostrar el talento local, las bandas locales. Lo otro, mostrar también que un espacio tan cultural como arquitecto es muy importante para todo como lo es el Museo de Historia Mexicana, así como en realidad lo que compite a los tres museos. Y por otro lado, aprovechar los espacios públicos y aprovechar a la gente que comúnmente pasa por aquí, que es un lugar donde siempre hay pasada de gente. Entonces, así nace la idea de este proyecto que el año pasado estuvieron Viento Roots y Pesos Pretos. Ahora toca la oportunidad de invitar a Espantosa Seguir y a Gato de Troya, que son dos grupos que se han manejado, ya tienen bastantitos años, es decir, no son bandas nuevas, son bandas que ya tienen su público, son bandas que han hecho una trayectoria no nada más aquí en Monterrey, sino fuera de la ciudad. Y bueno, son dos o tres cosas que yo quisiera comentar y van a relacionar a lo que dice Homero. Bueno, la propuesta que se nos hace a la Coordinación de Culturas Populares, en donde yo estoy laborando, es colaborar interinstitucionalmente con el museo para generar algo que regularmente los espacios culturales no tienen, que es una oferta cultural para un público muy específico que es el juvenil. Y espacios como este, espacios como el museo o la Esplanada, el Museo de Historia es un espacio que poco a poco, de una u otra manera, los jóvenes lo han estado considerando como un espacio con la oferta que ahora se puede generar. Y creo que esta es una oportunidad para ir reforzando esta parte. Y que este público tenga una oferta que sea diversa y que se aprovechen las bandas o grupos que ya han tenido trayectoria en el Estado. Y no solamente en el Estado, sino que también ya tienen un renombre a nivel nacional. Y bueno, es esa colaboración que la Coordinación de Culturas Populares tiene a bien celebrar con el museo, que básicamente es apostarle a una cultura juvenil o a la consolidación de una cultura juvenil a través de este tipo de eventos.